Es ampliamente aceptado que la contaminación de las mayores economías del mundo está empujando las emisiones globales a un nivel tan peligroso que toda la vida en la Tierra está ahora bajo amenaza. La respuesta de muchos gobiernos ha sido establecer un objetivo para reducir a cero los gases que destruyen la capa de ozono, pero para la mayoría de los países el cambio es complicado. Según la Agencia Internacional de la Energía, la respuesta es clara. Los países desarrollados deben acelerar la innovación en los programas de energía limpia. En su nuevo informe titulado Perspectivas sobre la tecnología energética, dice que actualmente hay pocas tecnologías disponibles que puedan reducir las emisiones a cero en sectores clave como el transporte marítimo o la industria siderúrgica. Por eso recomienda un enfoque diverso basado en varios factores, entre ellos la rigurosa selección de las carteras de tecnología, una mezcla de financiación pública y privada y el fomento de medidas de cooperación local para hacer frente a los desafíos mundiales. La AIE dice que llevó décadas desarrollar y adoptar tecnologías como los paneles solares y baterías y ahora simplemente no podemos esperar. Su informe destaca los temas que requieren atención inmediata con el mundo todavía luchando para hacer frente a la crisis de la COVID-19. La mayoría de los gobiernos están ahora unidos por la necesidad de impulsar el desarrollo económico sostenible y la creación de empleo, pero la clave del éxito de la cumbre de la próxima semana será que los gobiernos puedan suscribir planes de recuperación verde, incluso si son escépticos respecto al cambio climático.